Sabíamos lo que nos jugábamos el lunes en Cambaceles, dejar sin trabajo a una persona, que nos dio laburo a muchos de los que estamos ahí, así que más juntos que nunca pudimos sacar esto adelante, y bueno, contento de que siga el técnico y que empecemos por este camino, esta racha positiva. ¿De qué se habla? ¿A qué apuntan? Algunos dicen que ya se perdió mucho terreno, otros no perdemos la esperanza, yo me incluyo. ¿De qué se habla? ¿De ganar partidos por ahora? ¿De no pensar en otra cosa? ¿O se piensa que todavía se puede llegar? No, y las esperanzas siempre están. Nosotros también estamos muy ansiosos, tenemos muchas ganas de ascender, o sea, todos los refuerzos que llegaron, más los que nos quedamos el año pasado, quiere volver a dejar a Merlo donde nunca se tuvo que haber ido, y nada, tomarlo con tranquilidad y tratar de lograr el camino que veníamos haciendo como fue con Cambaceles, y por este camino. Bárbaro. ¿Cómo se planteó esto? El problema que tuvieron también fue muchas expulsiones, lesiones, el tema de Paz en un momento, el tema de Agustín en otro, de Granero, Sablo. Cuesta tampoco, ¿no?, invadarse, conocerse en la cancha, más allá de una pretemporada y todo, después la verdad están los partidos, y ahí es donde cuesta por ahí conocerse un poco más, por todas estas incidencias que se fueron dando, ¿no? Sí, sí, como vos decís, tuvimos en estas ocho fechas bastante inconvenientes, ya sea por expulsiones, por lesionados, pero bueno, creo que hay un plantel bárbaro, hay unos jugadores bárbaros, y hay mucho recambio en el equipo. Si falta uno, está el otro, y si falta el otro, hay otro mejor. Por suerte, tenemos mucho recambio, y esto es muy importante. Bien, estamos hablando con Brian Martín, jugador del Deportivo Merdo, una de las figuras el lunes pasado. ¿Cuál es tu posición natural, la que más, una pregunta te habías hecho mil veces, ¿no? La que te sentís más cómodo, porque te hemos visto jugando casi de delantero, por los costados. Sí, sí, la verdad que en Deportivo Merdo tuve varios puestos. Te faltó atacar casi. Sí, más o menos. Pero, no, donde yo más cómodo me siento es delantero, punta, punta por afuera, por los costados, con la velocidad, y eso puedo llegar a generar algo. Lo que más te gusta por ahí sería una especie de viejo guín, ¿no? Exactamente, sí. Un extremo por derecha o por izquierda, por cualquiera de los dos lados. No me molesta a ninguno de los dos. Si me vas a elegir, bueno, elijo por la derecha, por mi pierna hábil y todo. Claro, claro, claro. Está la vieja ventaja, ¿no? Que si lográs enganchar, después te queda el centro para la derecha, del otro lado, pero... Exactamente. Pero obviamente que conviene más lo otro. Saliste de Juventud Unida, vos contanos un poco. Me imagino algún club de primera o inferiores. ¿Cómo fue tu historia hasta este momento? Bueno, yo me empecé a jugar en Vélez Árfiel. Ajá. Hice inferiores ahí hasta séptima. Sí. De séptima tuve un paso por Albois. Ajá. Y Albois hice hasta Reserva. Justo fue la cagada que, bueno, justo Albois había descendido y, bueno, me tocó que no pude firmar contrato. Ajá. De ahí pasé a Juventud Unida, firmé contrato ahí y, bueno, en enero del año pasado me salió la posibilidad. La posibilidad para venir a Merlo y, bueno, y no la dudé y aproveché la oportunidad. El cálculo va a venir de la mano del Chino Zárate, ¿no? Sí. Bueno, se habla del conocimiento en Albois o en Vélez. Sí, sí, sí. Yo fui a una prueba igual que fui a Deportivo Merlo. Ajá. Ahí fue donde el Chino Zárate me vio y, bueno, me integró al plantel. Qué tema raro, no es que uno quiera seguir llorando, ¿no? Pero qué tema raro ese equipo de la B, ¿no? Que por un momento con el Chino jugaba muy bien, no podía concretar. Después los puntos, ¿no? Y se termina yendo al descenso, más allá de que uno es hincha, de una manera increíble, ¿no? Sí, sí, la verdad que, si te ponés a pensar, nos fuimos por un punto, nos fuimos. Sí, sí, sí. Así que una bronca tremenda. Pero bueno, hay que dar vuelta a la hoja y aprovechar estos seis meses y tratar de volver a sendar. Bueno, dos goles, ¿no? O hay alguno más. El otro día y el golazo a Casuso creo que fue al ángulo. Sí. Sí, bueno, y en juventud tuve uno también. Ajá, bárbaro. Este, ¿cómo te ves para el fin de semana con tantos cambios que hace el negro? ¿Estarás por ahí? Sí, bien, bien. Se tomó una semana distinta, ¿viste? Sí. Cuando ganás, todo distinto. Así que con tranquilidad, pero sabiendo lo que nos jugamos, que no podemos relajarnos. Tenemos un rival difícil, que es San Miguel, que tiene grandes jugadores. Y que va a venir a nuestra casa a buscar los tres puntos. Y complicada también del punto de que, supongo, ayer entrenaron por la tarde, ¿no? Sí. Y si hoy hicieron fútbol, por ahí mañana ya nada, ¿no? Porque jugaste el lunes a la tarde. Encima, está bien, no es Ecuador. Pero venís de Ensenada, el viaje, y el viernes ya tenés que jugar, cambia el sistema de trabajo también. Sí, sí, obviamente. Cambió todo. O por lo menos regenerar un poquito más y poder llegar de la mejor forma al partido del viernes. Bueno, vamos a abusar un poquito más de Brian Martín. Tuviste un paso por la selección de la B, ¿no? ¿Existe ese proyecto todavía? Sí, sí. Tuve un paso corto, pero bueno, pasé por ahí, sí. Ajá. ¿Se llevó a jugar algún partido, aunque sea? Eso lo manejaba el Vasco, ¿no? O en Articochea. Sí, sí. Pasa de justo fue un periodo en el que nosotros nos estábamos jugando cosas importantes en el club. Ajá. Defender, tratar de que no nos vayamos al descenso y nada, la gente del club no quería que vaya a entrenar a la selección y eso. Claro, claro, se entiende. Entonces, perdí un poco de paso ahí, de tiempo. Bueno, bueno. Hubo una selección, fue muy... Bueno, ya me voy al tiempo, ¿no? Hubo una famosa selección de la B que jugó en Malasia y salió campeón, pero hace muchos años, allá por los 80, que se habló tanto. Después no se armó más, intentó una selección de la C, muy esporádico. Y bueno, hasta esto que se había armado realmente no... Yo por lo menos no había escuchado nada. Ojalá que se vuelva a dar. Bueno, en este caso no hemos perdido una categoría, pero ojalá que se vuelva a dar o que se te vuelva a dar a vos. Un lindo proyecto. Nos va a servir mucho a los más chicos.